Bueno Sabané, muy importante victoria, romper la dinámica negativa, buen empiece de año, ¿no? Sí, la verdad que nos hacía falta una buena victoria después de los últimos resultados y salimos muy mentalizados hoy y bueno, la gente creo que nos ha ayudado mucho, nos ha empujado en los momentos complicados y muy contentos. ¿Dónde empiezas que ha estado la clave para haber mantenido a raya al Zaragoza en todo momento? Bueno, hablamos mucho de mejorar nuestra defensa, de ser mucho más consistente que lo hemos sido en el último partido y ahí creo que empezamos con el buen tono y quitando algunos momentos que flaqueamos, pues creo que pudimos hacer esto y luego en ataque tuvimos más fluidez y pudimos anotar. Acaba de empezar el año, ¿qué propósitos le pedís en estudiantes para este principio de año, para este 2017? Creo que seguimos con el mismo propósito del principio de la temporada, lograr cuanto antes la salvación, estar en una zona de más tranquilidad que luego nos permita ver las cosas de manera diferente. Sabemos que es muy duro y a veces creo que se arrastra fantasmas de temporadas anteriores y hacemos las cosas más difíciles de lo que tiene que ser, pero bueno, entre todos los jugadores y la afición tenemos que empujar especialmente en casa para sacar victorias y vivir todos más tranquilos. Bueno, pues muy malas, a ver, no podemos ganar nunca, sí, recibiendo más de 90 puntos prácticamente casi, bueno, ya veníamos de recibir 80 puntos en los últimos partidos y esto tiene que cambiar, más que una cuestión física es una cuestión mental. Lleváis una muy mala racha fuera de casa, solo un partido, el primero frente a Unicaja, ¿qué le pasa al equipo? Sí, no sé, no jugamos como en casa, no estamos mentalizados para jugar al nivel que tenemos que jugar fuera de casa, pero sí, esto tiene que cambiar. ¿Cuáles crees que son las claves? Pues, primero de todo, la defensa, no podemos recibir tantos puntos en contraataque y tener tantos despistas en defensa. En serio, ha sido una semana complicada, la recuperación y demás, esto se ha notado, ¿verdad? Sí, se ha notado, bueno, además también tuve algunos problemas de estómago y algunos compañeros también y bueno, sí que se ha notado a la hora de jugar, solo habiendo entrenado un día, pero bueno, no hay excusa, pero tenemos que ponernos a tope para el siguiente partido. A lo mejor olvidar este partido y a esperar el próximo, que también es otra final sobre el papel contra Manresa. Eso es, ahora solo nos tenemos que centrar en el próximo partido, que es un partido muy importante, como has dicho, y no hay excusas, o sea, quien tiene que jugar, jugará y los que no, pues nada. Sí, la verdad que, bueno, veríamos de una dinámica un tanto negativa y bueno, nos viene bien, no solo porque empieza el año, sino por romper un poquito esta racha, por confianza, por estar más tranquilos y trabajar durante estas semanas con un poquito más de tranquilidad, sin notar ansiedad, y bueno, creo que era importante y hemos hecho un buen partido. ¿Dónde piensas que ha estado la clave para haber ganado, para haber mantenido a raya en todo momento a Zaragoza? Bueno, nosotros cuando tenemos un nivel suficiente en defensa, competimos todos los partidos, ¿no? Somos un equipo con facilidad para anotar, incluso en los partidos que no estamos acertados, el día que conseguimos marcar la diferencia en defensa es cuando nos podemos despegar en el marcador, entonces, bueno, ha habido momentos que hemos defendido bien, por momentos tenemos malas rachas, pero bueno, en general, muchos de los minutos de partido hemos defendido bien. Próximo destino Valencia, ¿se puede ganar allí a pesar de que Valencia es de los tres mejores equipos de la Liga? Siempre se puede y siempre hay que intentarlo, es uno de esos viajes con poco que perder, un equipo grande, un equipo en forma y bueno, hay que ir a intentarlo con ambición y a intentar que nos sirva para ganar y si no nos sirve para ganar, que nos sirva para el próximo partido. Muchas gracias. 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 Gracias.